Bienvenido a otro video mas, hoy venimos a Toy Friends, Figures, Collectibles and More. Vamos a entrar a esta tienda para mirar que es lo que encontramos el dia de hoy. Esperemos encontrar buenas piezas para coleccion o ya esta para la renta. No se vayan, comenzamos. Ya que se ven, aqui tenemos al Ren & Stimpy, de la marca Super 7, a ver cual es ese? No, es de los hijos. Y aqui el moho va saliendo, ah no mames que perro esta, fíjense en la otra. Ya en persona en la venta que es otro pedo. Todos los coleccionistas de PAF, fíjense estos que estan aqui. 50, 60, 60, 95. Aquí van haciendo el PAF del caballo, estos estan tambien en 60 dólares. Y mas para abajo tenemos, el tanque de un 80. Y aqui tenemos al Juggernaut en 50. Y este otro en 85. Antes de que coleccionan MAFIX, chequense los que tenemos aqui en este lado. Tenemos al Cyclops en 225. Igual que el Wolverine. Y este esta en 120 el Iron Man. Y aqui fue pre-owned. Significa que alguien ya lo tenia en su coleccion. Y aqui tenemos al Wolverine en 200 dólares. Para toda la gente que colecciona Pokemon. Chequense los que tenemos aqui. Esta haciendo las nuevas. Hay diferentes precios de 3, 5, 12. Como pueden notar esos color oro. Estan en 7. Y ya por aqui tenemos tarjetas de lo que viene siendo Yu-Gi-Oh! Igual unas. Estan en 3. 5, 22. 4. Esta en 3 dólares. Nos estan en 15, 20. Vamos aqui. Aqui por estos otros grados tenemos lo que viene siendo. El mundo de SH Figures. Mi mero mole. Tenemos aqui el Sound Goku. Esta abierto en 35. Igual que el Coco Black. Y aqui tenemos lo que viene siendo. Algo del de Monaco Fit en 50 dólares. Y tenemos el Super Saiyan 4 igual en 65. De todas esas que estan aqui. La que me hace falta viene siendo. La Bulma. En 80 dólares. Y aqui tenemos lo que viene siendo. El Porunga. Con el Dende. El precio de este esta en 325 dólares. Ahi esperen el review de esta pieza. Ya que viene en camino. Se esperen. Aqui abajo tenemos lo que viene siendo. De Monaco Fit de la marca Buzzman. Ah. La verdad no. No se miran los nombres. Pero estan en 110. 115. Y 105. Ya que todas fueron abiertas. Como pueden notar dice Open. Ya que tenemos algo de lo que viene siendo. Amazing Yamaguchi. Tenemos Amitoria. En 100. Y lo que viene siendo de la marca Figma. Esta Ochaco. En 105. Y aqui tenemos una. Estator. Que viene siendo Madra Uchiha. Gracias de Naruto. Como pueden notar. Tiene. Completamente esta articulada. Esta. No viene siendo estatua. Y obviamente. Chequense en el detalle. Que tiene la pintura. La cara. Y el vestuario. Es completamente. De tela. Igual. Viene siendo escala. Entonces. Viene siendo escala 1.6. Tenemos aqui. A Naruto. Con la cara. Que se carga. Este Naruto. En modo pequeño. Y aqui. En otro lado. Ya cuando ya. Crece. Y viene siendo. Con su chambarra de tela. Igual. Su pantalón. Anda que están bastante chidos. Ahora te vamos a preguntar. En cuanto andan. Y chequense en esta pieza. De lo que viene siendo. The Expendables. A Barney Bras. Chequense en el detalle. Con el que viene. Anda que esta bastante hermosa. La pieza. Este viene siendo. De la marca. Hot Toys. Al igual que tenemos. A Ash Williams. The Evil Dead 2. Chequense en el detalle. Con lo que viene. Con la cara sangretada. Toda la ropa sucia. Anda que esta bastante. Chingona. Y ya como pueden notar. Toda la placer. De Funky Pops. Empieza desde ya. Termina hasta ya. Anda que esta bastante chido. Hay de todos. Tipos de anime. De series. Aquí tenemos. Algo de Naruto. Como pueden notar. Algo de Demon Slayer. Algo de lo que viene siendo. De Disney. De Pokemon. Antes que esta tienda. Esta bastante. Su fuerte. Más que nada. Son piezas nuevas. Ya que no hay. Bastante vintage. So. No más. Lo que se llama el compa Fox. Que ven haciendo esto Fox. Un 30 aniversario. Este es el 30 aniversario. Estas son 3. Estas son 3. Esta bastante chido. chingón. Wee. Y atrás tenemos. del Beauty. The Comic Con Exclusive. 2016. Este es $500. Y chingase en este. The Mansion of Dragon Ball. En $200. Y este exclusivo de Comic Con. El 2015. El Goku está. en $200. Al igual. El Kohtins. En $250. Y aquí tenemos estas piezas de Austin Powers, chequense aquí esta ventana en 15 dólares ¿Quién no recuerda mirar esta película de Austin Powers? Aquí está el Doctor Evil, como pueden notarlo Esas son de la linea McFarlane Toys, ahí está el hijo Una de las Special Agents, perdón Y aquí tenemos el mismo Austin Powers Y aquí al lado, chequen esta de MadTV ¿Quién no recuerda estas revistas? De hecho todavía las sacan, las puedes encontrar en la tienda Este es Alfred Newman de Green Arrow Donde que están bastante chidos, ya que sacaron bastantes personajes de esta línea Como pueden notar, ahí está Superman, Batman, Green Dancer y The Flash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!